Y vea nada más la siguiente información lamentable, una mujer de 79 años perdió la vida al momento en que se baja del autobús en el que se conducía, resbaló y cayó debajo de las llantas del mismo. ¿Alguna vez le ha pasado que necesita descender de una unidad del transporte público pero el piloto no quiere detener la unidad o le da muy poco tiempo para bajar? Y eso fue lo que pasó la mañana de este miércoles en la calzada Roosevelt y 21 avenida de la zona 11, cuando doña María Cruz XT Morales de 79 años bajó del bus de los transportes Figueroa, pero al hacerlo resbaló y cayó al suelo. El piloto siguió su marcha y le pasó las llantas encima. El desenlace fue fatal. Al evaluarla se constató que había fallecido ya que tiene exposición del cráneo, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Ella se encontraba juntamente con un familiar quienes venían a bordo del autobús, según la misma versión de la acompañante, identificó a la fallecida como María Cruz XT Morales de 79 años de edad. La persona a quien la identificó fue Emilia Canté Morales de 69 años, quien subió una severa crisis nerviosa, por lo que se le aplicaron los primeros auxilios, estabilizando su presión para evitar que continuara con esa severa crisis. Y no va a meritoso traslado a ningún centro asistencial. ¿Cómo lo ocurrió, Oscar? ¿Ellas venían dentro del autobús? Según la versión de la familiar, indicaban que ellas estaban descendiendo del autobús en esta parada, ya que aquí tenían que hacer algunas diligencias. Cuando, lamentablemente, el bus continuó la marcha, la persona resbaló y accidentalmente le pasaron las llantas, específicamente en el cráneo, y esto le provocó la muerte. Pero los casos como este son recurrentes en la ciudad capital, según la PMT de Guatemala. Incidentes como este, más o menos suceden en la ciudad entre dos y hasta tres o cuatro veces por semana. Esto quiere decir que el dato estadístico está entre 12 y 16 personas que mueren por mes, producto de que o no utilizan de manera correcta la parada de bus o el parabús. O en su momento hay una irresponsabilidad del conductor de transporte colectivo en no dejarlos en el lugar donde se debe. Esto pues conlleva que lamentablemente se den estos incidentes. Este autobús, por ejemplo, tiene varias multas pendientes de pago, no solamente en la ciudad de Guatemala, sino en rutas departamentales. Y por lo tanto, pues se va a prestar el apoyo al Ministerio Público en todo el proceso de investigación o los datos que le podamos dar. Conductor del autobús con placas comerciales 995 BGD de los transportes Figueroa, que cubre la ruta entre Guatemala y Zaragoza-Chimaltenango, cedió a la fuga.